Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Bienvenidos a este nuevo vídeo de el curso de Ajax desde cero. Bueno amigos, pues antes de empezar a codificar nuestras propias páginas con Ajax utilizando esta tecnología, bueno, vamos a ver lo que son unas ventajas y desventajas de nuestra tecnología que vamos a aprender y vamos a ver aparte un pequeño ejemplo. Bueno, vamos a empezar con el ejemplo. Aquí tengo una página súper sencilla. Ojo, es una página que está programada en PHP y en HTML. Tienen las tecnologías que ya les he mostrado. Y bueno, aquí lo interesante sería de esta forma. Bueno, primero lo primero. Hay que anotar que esta página que yo tengo aquí es una página en PHP. Ok. Y la página que tengo en la derecha es una página en HTML. Ok. Hay que anotar eso. Bueno, la página de la izquierda no contiene Ajax. La página de la derecha sí contiene Ajax. Bueno, la de la izquierda funciona de la siguiente manera. Tenemos algo tan sencillo como signos del horóscopo y estos de aquí son links. Ok. Cuando yo doy un clic en uno de los signos, bueno, lo que pasa es que el texto que está en la parte de abajo cambia. Si quiero ver el signo de Aries, doy clic en Aries y me aparece acá. Si quiero ver mi signo, que yo soy Sagitario, doy clic y me aparece en la parte de abajo. Ok. Si quiero ver Libra, doy clic y me aparece el horóscopo en la parte de abajo. Algo sencillo, ¿no? Bueno, hay que notar que cuando yo doy clic en uno de los horóscopos, la página se recarga por completo. Por ejemplo, voy a dar clic en Tauro. Vamos a observar aquí arriba como el ícono de recargar aparece como TACHE. ¿Ya vieron? Y la carga. Aunque la recarga es muy rápida, bueno, hay ahí unos cuantos milisegundos en cuánto se recarga nuestra página y se alcanza a ver lo que yo seleccioné, ¿no? Unos cuantos milisegundos. Perfecto. Ahora vamos a la página que tiene AJAX. Si se dan cuenta, parece exactamente lo mismo que en realidad lo es, pero con la tecnología de AJAX dentro de él. Ahora, ¿qué pasa si yo doy clic en Aries? ¿Qué pasa si doy clic en Tauro, Géminis y así con todos y cada uno? ¿Ya se dieron cuenta? Bueno, lo que pasa aquí es que en lugar de recargar todo, vean cómo me aparece un pequeño mensaje que dice cargando. En lugar de cargar toda la página, lo único que cargamos desde el servidor es la información que necesitamos. ¿Ya se dieron cuenta? Doy clic en Aries y se ve como si recargara toda la página. Doy clic en otro y se ve como si recargara toda la página. Incluso en el cuadrito amarillo no aparece el texto que dice cargando. Y acá sí, cargando y me lo muestra. Pisces cargando y me lo muestra. Scorpio cargando y me lo muestra. ¿Ok? Bueno, esto es básicamente cómo funciona AJAX. Nos va a permitir que nuestra página se actualice sin actualizar por completo la página, sin recargar por completo la página. Bueno, vamos a ver cuáles son las ventajas de esto. Ventajas, súper rápido, tecnologías que ya existen. Las vamos a poder utilizar. Otra de las ventajas es que AJAX es soportado por la mayoría de los navegadores modernos. Ojo, que esto puede ser una desventaja. Si nosotros queremos utilizar AJAX en un navegador antiguo, no lo vamos a poder hacer. ¿Va? Perfecto. La ventaja yo creo que más grande es la interactividad. Es decir, que nuestro usuario no va a tener que esperar a que se realice la carga. Por ejemplo, aquí se tarda algún medio segundo, unos cuantos milisegundos ahí. Y acá es casi instantáneo. ¿Ok? Es súper rápido. En este caso es un texto aquí, pero imagínense, imagínense, perdón, que lo queremos hacer con datos un poco más grandes. No sé, vídeos, imágenes, etcétera. Bueno, pues ya es más rápido del lado de AJAX. ¿No? Ok. ¿Cuál sería otra de las ventajas? Bueno, que puede que nuestra aplicación parezca una aplicación de escritorio, una aplicación nativa. No va a parecer una página web. ¿No? Ok. Ahora, desventajas. Pues vamos a perder el concepto de volver a la página anterior. Si yo doy clic aquí en anterior y anterior y anterior, me lleva al elemento anterior que yo vi. Si yo aquí le doy clic en anterior, sencillamente no puedo, porque en realidad no he cambiado de página. Estoy en la misma página y solamente se está actualizando la página. ¿Va? Ojo, si nosotros llegamos a guardar en favoritos nuestra página, si la llegamos a añadir a los marcadores, digamos que los estados no se van a guardar como tal. Si yo estoy en AJAX y estoy en Scorpio, ¿va? Y guardo mi página en favoritos. Cuando yo regrese a la página, no necesariamente va a aparecer en Scorpio. Va a aparecer en Aries. ¿Por qué? Porque no guarda el estado. Esto es como como que un usuario, no es un problema, ¿no? Ahora, cuando nosotros tenemos una página con AJAX, también puede ser que, pues, desubiquemos un poco al usuario, porque el usuario va a decir, ah, caray, si está cargando la página o no está cargando o algo así. Es una desventaja, digamos que, a la cual tendremos que acostumbrarnos como usuarios y como programadores, porque en efecto, pareciera que nuestra página no está haciendo nada, no está cargando y en realidad sí lo está haciendo. Otro problema que puede tener AJAX es que puede ser que no funcione si el navegador o el usuario desactivaron, ¿ok? El JavaScript en el navegador. Ese es uno de los problemas. Y bueno, pues, la desventaja creo yo más grande es que si tú como programador no conoces las tecnologías que engloban AJAX, bueno, pues, puede ser un pequeño problema a la hora de codificar alguna página. Pero bueno, esto se soluciona fácil, aprendemos las tecnologías que no son difíciles y nos ponemos a programar cosas con AJAX, ¿va? Bueno, amigos, pues, básicamente esto es AJAX. Aquí unas pequeñas ventajas y desventajas de lo que es. Y ahora sí vamos a empezar a, pues, obviamente, aprender un poquito más de esto y creemos nuestra propia página. Amigos, si tienen alguna duda acerca de lo que vimos el día de hoy, no se preocupen, déjenla aquí debajo en los comentarios o envíenmela a las redes sociales para que yo les pueda responder un poco más rápido. No olviden, amigos, compartir este video, suscribirse, dejar su like y nos vemos en la próxima. Bye.